y qué tal gracias por estar con nosotros martín con otro vídeo por acá que tenemos 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 un montón de cables por donde quiera pero que tenemos principalmente para reparar hoy iphone 11 pro y creo que los dos tenemos 11 y 11 pro vamos a utilizar nuestra nueva cámara térmica vamos a ver cómo se mira y a ver qué tal nos sale entonces bueno vamos a empezar iphone 11 series 11 le voy a poner porque no me acuerdo que eran son dos o miren este es un 11 11 pro en diagnóstico y por acá acaba de llegar otro 11 pro donde está el otro 11 pro aquí este es 11 pro max entonces tenemos 21 11 pro y un 11 pro max ambos no funcionan ambos no encienden entonces primero lo primero primero vamos a ir acá lo que es el power z vamos a mirar si nos habilita power z o si estaba funcionando el software o si acá está funcionando el software power z queramos la primera voz cual sea ponemos acá cambiamos por aquí de escena acá vamos a mover este aire por allá vamos a mover este teléfono por acá para que no nos esté en medio de todo vamos a conectar lo aquí y vamos a conectarlo entonces batería y botón para guardar acá en nuestro power z acá no nos muestra ningún consumo esto es normal no es normal por favor ser perfecto entendido no entonces vamos a darle encendido a nuestro teléfono y miramos que hacen un punto 926 miliamperios punto 906 ya es mucho para el primer botón de encendido no cuando presionan un botón de encendido esto no es normal esto no es normal entonces algo acá hay un corto no en la línea veces semente de bus y línea principal no hay un corto en esa línea principal no hay un consumo inicial esto pasa después de dar el botón de encendido entonces vamos a hacer un botón de encendido atrás y miren y vamos a darle botón de encendido vean entonces se queda con un punto de consumo altísimo super super alto este teléfono se va a estar calentando más seguro cosa que podemos sentir que se calienta a chihuahua por aquí se calienta por aquí esta área pero pues se siente que se calienta entonces vamos a nuestra cámara térmica está bastante buena para la cámara térmica me parece vamos a pasar por acá vamos a desconectar esta cosa y vamos a usar la cámara térmica no para para mirar si podemos decir que esta cosa encienda entonces vamos traemos cámara térmica acá tenemos cámara térmica de la nueva cámara térmica nos graduamos de la otra cámara térmica miren de ésta de ésta ya nos hicimos upgrade pero bueno vamos a ver a ver qué tal sirve a ver qué tal funciona me gusta que tiene un cable largo que ya viene con ella y vamos a encenderla vamos a aprender nuestro software por acá software enciende tenemos el software y tenemos la cámara térmica no podemos mirar nuestro teléfono en la parte de abajo y acá lo podemos hacer de diferentes maneras qué es más grande lo podemos hacer en terma y podemos hacerlo 3d esto está interesante esto me gusta esta más por esa opción la compré no más por esa opción y creo que no lo puse grabar vamos a mirar a ver dónde se calienta con la cámara térmica uuuh santo cielo ya lo ando poniendo en otro lado vamos a ver por acá y aquí la tenemos conectada vamos a ponerla ahí acá está más o menos por ahí ahí está miren ahí está miren vamos a ver el encendido vamos a ver el encendido vamos a ver el encendido uno, dos boom, boom, boom es como un palpitido no? vamos otra vez, boom, boom y ahí se quedó se quedó trabajando a cien pues ahí es donde puse el dedo y sentí que me dio un dice mi papá un sacalehuejazo francazo en el dedo ahí es donde me quemó bueno, cómo lo vamos a encontrar exactamente qué parte está fallando acá, vamos a ponerle un poquito de resina y acá va a ser un condensador más que nada en corto más que nada va a ser un condensador en corto entonces vamos a ir por acá vamos a mirarlo debajo del microscopio y vamos a quitar este cablecito de acá no me miraron pero ahí está vamos a quitar el cablecito de aquí que tenía y vamos a quitar esta esponja ahí está entonces el corte me parece que va a estar en un lado de más o menos por acá lo que voy a hacer para que todos lo podamos mirar ponerle un poquito de resina a esa área voy a prenderlo otra vez ya que se calienta bastante ya que es bastante el calor que produce esto lo vamos a poder mirar con un poco de resina y esta cosa sí que huele feo acá puede llegar marihuana a la casa si le sigo oliendo vamos a darle encendido dejamos pasar energía pero ahorita vamos a dar encendido miren uno dos vamos a prenderle acá lo que es la gráfica vamos a prender acá lo que es la gráfica en el power set vamos a ponerle correo también para que puedan mirar hay dos pantallas y vamos a darle encender ahí si quiere el camarón vamos a poner dos pantallas y si miran ahí esto es no hay forma de perderse en un consumo tan alto a veces consumos como estos muy grandes se puede identificar con cualquier tipo de cámara hasta con el dedo como miraron hace ratito hasta con el dedo se puede identificar cuando se siente el calor entonces a veces estas cámaras técnicas son buenas para encontrar trabajos para hacer trabajos más rápidos y no en consumo muy poquitos consumos muy pequeños consumos altos como este lo vas a encontrar en cualquier cámara una cámara más económica inclusive con resina como miramos acá miren pues ya ando quebrando esta cosa por aquí llámate dos de mis favoritas y todo por no querer prender el aire que sería la parte mejor prender el airecito y que lo saquemos con aire y calor con calor que ando haciendo que andamos matando ahí está quitamos este corto acá ya no deberíamos tener consumo pero si quieren vamos a mirar de dónde viene esta línea vamos a mirar de dónde viene esta línea vamos acá al power al ZXW dice aquí que necesitamos cerrar esto y necesitamos abrirlo otra vez vamos a abrirla vamos a abrirla y vamos, vamos, vamos abre acá ahí está vamos a ir acá a iPhone 11 Pro Max va a ser este vamos a revisar nada más que líneas va a ser alguna línea en la NAN cuál exactamente qué condensador era era este PP1B8 y que va a alimentar entre otras cosas está NAN entonces entonces a veces en estos casos qué es lo que pasa este es un voltaje que debido a que pega la NAN muchas veces deja corrupto el software si deja corrupto el software nuestro teléfono se va a poner en Apple logo va a prender a apagar prender a apagar prender a apagar prender a apagar hasta que actualicemos o restauremos el teléfono esperemos que en este caso no necesitemos hacer nada de eso porque bueno eso es un poco más delicado ya ves pues las personas lo quieren por su información ¿no? principalmente ¿por qué le pasa a esto? bueno en este caso a este en este en especial dice el cliente que le cambió lo que es la bocina de arriba y el teléfono dejó de encender le pasó a perder alguna línea esa línea mientras estaba conectada a la batería y dejó este teléfono sin encender entonces vamos acá conectarlo y vamos a hacerlo encender esta cosa vamos a hacerla encender botón batería batería ton de volumen perdón batería botón power y vamos a darle encendido acá dejamos pasar energía damos encendido y si miramos lo que es el power z miramos miren como empieza a consumir vamos a darle del pesito pues vamos a darle eso es normal punto 15 ahí vamos a darle encendido 0 digo punto 100 ahí va a estar entre el punto 100 por un ratito por 10 segundos no vamos a mirar apólogo a los 10 segundos miramos el apólogo y ahí vamos a mirar ciclo de encendido vamos a empezar a mirar que la gráfica empieza a moverse en esta parte de acá y miramos que va a cargar software y va a comunicarse con el procesador y todo eso y la NAN y vamos a poder mirar home no si es que este teléfono podría encender nuevamente ahí está listo que hay que hacer acá que hay que hacer acá simple y sencillamente reemplazar ese condensador por otro condensador no es todo lo que tenemos que hacer acá armar este teléfono y si nuestro cliente era algo simple era un condensador simple y sencillamente tal vez pasó a 3 ahí cuando cuando todavía no desconectaba la batería y bueno esto es un que este condensador explotara y bueno ya está listo entonces vamos a seguir con el que sigue este ahorita lo dejamos acá y y me están llamando ¿cuánta una de más? ¿cuánta una de más? entonces ahí está listo el iPhone 2 11 Pro Max ¿no? vamos a ir con el otro le acabo de ir a traer una pantalla y acá tenemos el otro ¿no? vamos a mirar ¿qué es lo que hace? no dice cliente que también este no enciende pero este es un 11 Pro regular entonces lo mismo conectarlo aquí fuente de alimentación botón Home y vamos a hacer el mismo procedimiento estamos encendido pero sin presionar el botón todavía miramos acá nuestra gráfica ¿qué es lo que hace? ¿no? vamos a mirar gráfica gráfica ¿dónde está? oí está esta gráfica vamos a ponerle aquí donde dice correr ¿no está corriendo? si vamos a darle encendido creo que no está corriendo vamos a darle otra vez y vamos a darle correr otra vez aquí si está bien vamos a darle correr otra vez y vamos a darle encendido punto 900 y algo punto 900 miliamperios ¿no? este al igual que el otro tiene un consumo de un francazo a la primera no necesita la pantalla creo que por ahorita esto no vamos a mirar nada y vamos a esto lo podemos básicamente sentir ¿no? este es un corto tan alto que un consumo muy alto que vamos a sentirlo donde se calienta y me parece al juzgar por el anterior que el corto va a estar bajo o menos donde mismo encontramos el otro o si por aquí no le quiero poner mucho tiempo porque hace rato me queme entonces vamos a apagarlo y vamos a verificar las gráficas vamos a mirar las gráficas que teníamos con el otro ¿no? entonces vamos a ir acá y miramos al principio cuando le damos encendido llega casi a 1 ¿no? 976 miliamperios miramos el primero que estábamos mirando hace ratito ¿dónde está? aquí no aquí y también llegaba ¿dónde? no lo que vamos aquí está 913 miliamperios ¿no? miramos 927 927 y este 976 no hay mucha diferencia yo podría decir que es el mismo condensador mismo lugar pero vamos a mirarlo en la cámara térmica para andar jugando con esta cosa y digamos creo que valió la pena comprarla pero como que no pero bueno voy tratando de convencerme por favor ayúdenme vamos a darle encendido miren me gusta esa imagen me gusta esa imagen vamos a darle encendido una una dos y por aquí por aquí miren pasó tres cortos lo corto lo corto corto bueno por aquí como que se siente tan caso ¿no? entonces entonces vamos a ir podemos ir acá a 2D y ahí tenemos ahí tenemos un condensador que está prendido está en fuego en llamas miren si acá ponerle resina esto ya lo puedo mirar de lejos pero pues vamos a jugar con la resina también porque hay que llegar bien motos a la casa entonces voy a quitar esto por acá voy a poner esto por allá y vamos a cambiar acá yo creo que por aquí ahí está vamos a mirar que miramos debajo del microscopio tengo desconectada la batería aquí vamos a mirar que miramos debajo del microscopio y miro mismo condensador un poquito de otro color diferente pero hay que asegurarnos ¿no? no hay que irnos nomás porque se mira diferente de otro color no hay que ser así y vamos a ponerle ahí y vamos a darle encendido otra vez conectamos conectamos batería y vamos a darle encendido esta cosa 1, 2 BAM esto no necesitamos ni inyectar voltaje en esta línea esta cosa está que quema ahí mismo procedimiento de la otra mismo procedimiento de lo otro lo quitamos a fuerza testeremos y ya no hay corto miraríamos si había corto anteriormente si ahí pitaba de los dos lados de verdad hubiera hecho eso que mal soy pita no pita perfecto ya no corto ¿dónde está el condensador? condensador ¿dónde te fites? condensador miren acabo de perder condensador y ni para hacerle una prueba pero ese condensador gritaba así aquí estoy yo soy el que no deja prender el teléfono y vamos a mirar otra vez por acá ojalá hay todas las reparaciones que van a ser facilitas no quise decir esa palabra lo siguiente siempre cuando digo esa palabra es escribiendo metido en líos vamos a ponerle pantalla está la fuente apagada vamos a conectar la pantalla y vamos a conectarle acá vamos a conectar y vamos a darle encendido entonces vamos a costar hasta 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 apólogo ahí está apólogo miren a este teléfono miren como le dejaron su pantalla esa es la pantalla con la que traía entonces esta definitivamente sufrió unos trancazos fuertes y es por eso que traes esa línea se haya dañado ahora esperemos que la nave no esté dañada que el software no esté corrompido porque bueno creo que este lo querían para dos ratos vamos a mirar esperar 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 un ratito y ahí está el teléfono está listo está un poquito difícil de mirar quitarle este de aquí de ahí está miren miren vamos a ver si tiene el password y dice que el password es 06 se quedó pensando ahí no sé qué va a hacer si esto no está conectado lo que es el NFC no sé si mira no no se pasa a mirar está un poquito difícil ahí mirarlo ahí está encendido pues oh miren ahí está ahí está bloqueado voy a mirar ese le puse el password y se quedó pensando esto puede ser un problema de la de la NFC que no está bien junta esté fracturada porque este este teléfono tuvo golpes fuertes o sea mira si si se reinicia quiere decir que el NFC tal vez esté dañado o no esté pegando voy a separarlo así es que ah si se reinicia con el circulito dando vueltas es un poquito difícil de mirarlo pero ahí está otra vez voy a preguntar password y va a ser exactamente lo mismo va a ser exactamente lo mismo entonces que vamos a hacer acá les dije que la palabra fácil es una mala palabra decirla en un video es mortal mortal entonces vamos a apagar esto de aquí arrepentido haber dicho esa palabra pero vamos a ver si podemos solucionar al 2x1 hoy si no va a complicar la vida por lo menos plancha necesito necesito hacer muchas pruebas porque este problema lo he mirado varias veces cuando el teléfono enciende pide el password le pones el password queda dando en circulito como que hace la springboard otra vez se reinicia no quiero decir siempre pero en la mayoría de las ocasiones eso es debido a lo que es el nfc ya sea que el nfc como está en la parte de abajo en este caso en iphone 11 pro 11 pro max tiene conexión con la parte de arriba necesitamos ya sea reemplazar parte de abajo reemplazar ic o reconstruir tags si es que están dañados y eso es lo que vamos a averiguar ahorita la parte de atrás está quebrada esta cosa no la parte de atrás no se quebrada oh le cambiaron backlash por eso no está quebrada la parte de atrás no es así y 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 para de parar, no lo siento, ya regresé ahí está, desconectamos esto si este teléfono puedes saber quién usó este teléfono al que lo despegas dices ufff ufff se te andaba a darme unos toques porque yo no más del olor ya me dio unos toques ah, miren pues miren pues es lo que le dije que se le habían dañado algunos packs esperemos que no hayan sido packs estos de acá que se hayan venido de la otra cara, de la cara B que normalmente nunca se arranca he dado pocos casos de eso, pero la cara así, tenemos acá estos dos no tenemos tres acá y dos por acá ahora vamos a revisar lo que es el nfc nfc, nfc, nfc es este de aquí vamos a mirar si no está fracturado mmm, parecer no está fracturado aquí esa pastita pero eso es normal ah, 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 ¿dónde vas? no, no está fracturado tenemos esos packs que se hayan arrancado y estos de acá que también están arrancados que normalmente, como les digo yo casi no miro packs arrancados de este lado de acá de que son estos packs de que son estos de acá también que me pregunto de que son estos packs de este lado y de que son del otro lado nfc por eso nuestro teléfono es eso vamos a averiguarlo vamos a averiguarlo para eso abrimos lo que es el PowerZ activo el ZXW ZXW y vamos a ir al iPhone 11 Pro este es un 11 Pro vamos a ir a cara A y vamos a buscar estos packs primero la cara B porque también la cara B tiene algunos arrancados y me parece que son estos de aquí los que están arrancados son estos de aquí que viene siendo a ver, a ver 1, 2, 3, 4 4, número 5 entonces vamos 1, 2, 3, 4 a ver, vamos a ver 1, 2, 3, 4 número 5 está bueno son 2 tierras me parece que dice a ver no, es el 5 el 6 está ahí y el 7 el 5 y el 7 no están entonces el 4 sí está a ver, vamos otra vez 1, 2, 3, 4 este está este no está que es speaker 2 AP y tierra y este de acá que es AP 2 todos estos son de bocinas sonido ahora que ahora vamos a ir a la cara a la cara A vamos a ir a este lado de acá vamos a revisar de dónde es que se fueron estos de aquí esto más está un poquito más difícil porque no hay un punto cerquita de referencia lo más cerquita que tenemos ahí es procesado, ¿verdad? a ver, a ver, a ver como nos podemos hacer un poquito más fácil esto para no contar tanto entonces va acá a ver dónde está esta comidita hay 1, 2, 3, 4 y el 5 después de la comidita 4 y 5 entonces vamos acá después de la comidita oh, pero son todos tierra todos los de afuera son tierra ah, que bien que bien, miren todos los de afuera son tierra estos de afuera salvado 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 por la campana entonces acá simple y sencillamente miren lo puedo hacer aquí sería reconstruir estos vamos a rasparlos un poquito y voy a hacerle una prueba con el con el eye socket para mirar si estos los podemos pegar a tierra digo pegar a tierra pegar a la bol sin necesidad de reemplazarla y mirar si podemos llegar a casa si podemos llegar a casa si podemos llegar a casa band should band lo único que tenemos que hacer en ese caso sería un ripple y bueno esto quedaría listo si es todo lo que tendríamos que hacer pero si no quedara listo con eso sería necesario un cambio de cara de traspartan todos estos componentes a otro lado lo cual no es divertido y es un montón de tiempo para eso vamos a necesitar contactar al cliente entonces vamos a mirar aquí las cosas de espera las escuritas ahí lo que voy a hacer sería ponerle un hack como estos de aquí como estos de aquí como estos de aquí como estos de aquí y vamos a ponerle un dientito como estos de aquí dientitos ya agarré muchos hacks de estos son bastantes muy muy buenos ahí recomendados así si estás haciendo cómo hacer hacks eso está fácil y no otra vez la palabra equivocada en el momento equivocado ¡ay ay ay ay! y ahí está creo ahí está limpiamos, limpiamos limpiamos, limpiamos y ahí está, miren, ya ni se mira cuál fue el que quitamos o el que no estaba ahí no lo quitamos, el solito se cayó porque lo pasaron a treco la dejanza es mi carro ¿dónde está la pastita? aquí está ponemos un poquito de V un poquito nomás voy a acceder pero quedó como mandado a ser ponemos A limpiamos esta papecita de arriba de la pastita esta que se nos pegan todos los dedos hagamos esto y aquí le he entendido lo mismo le voy a quitar la pastita esta de aquí perfectísimo ahí está traemos nuestro test traemos nuestro test saca de aquí ponemos por acá ponemos este ahí este ahí este ahí y traemos los cables ahora sí para conectarlo y darle un toquesazo está parado bien vamos a darle encendido encendemos y vamos a encendido a ver ahí está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve apólogo salió bien le estoy sosteniendo la batería o el conector de batería porque el cablecito ya está como un poquito usado y a veces se despega así no le pongo tensiones X esperamos que encienda cuál es el paso del hijo para tratarlo ahí está ahora sí ahora sí nos encontramos la casa miren acá le vamos a subir un poquito de luz un poquito no más para que no se mire muy bien ahí está listo que tenemos que hacer acá reemplazar el condensador reemplazar el condensador en el otro 11 pro max y a este hay que hacerle reembol pegarlos y bueno esta cosa quedaría pero pues beautiful entonces eso es todo por hoy que tengo que hacer acá limpiarlo hacer reembol un procedimiento un poquito más largo en este video no queremos hacerlo tan largo si quieres mirar cómo hacer reembols o cómo aprender a hacer reembols ahí hay otros videos en la parte de abajo que son simplemente para hacer reembols nos miramos hasta la próxima problemas como estos ya sabes contéstate con nosotros ahí está nuestra información en la parte de abajo whatsapp emails aceptamos trabajo por correo cualquier cosa ahí estamos entonces preguntas comentarios parte de abajo dale me gusta comparte y nos miramos hasta la próxima espero que te haya servido de amor adiós